Hola amigos de Sayabanjet, espero que estén todos muy bien y bueno pues continuando con la costumbre de estar poniendo imágenes y videos que me he estado encontrando en mis archivos últimamente pues aquí seguimos con la misma idea en fin, no a todas las fotografías les pude poner como un mensaje o explicando de que se trata porque es demasiado, son demasiadas imágenes y no tenía tanto tiempo pero bueno en esta ocasión les quiero hablar un poquito más acerca de que es Bando en realidad porque dentro del mismo sistema hay mucha controversia, hay muchas dudas, muchos engaños y bueno pues esto hace que también las personas que están por fuera lo perciban y al contrario se confundan aún más así que empezando por lo básico, creo que en el video anterior en el cual estuve platicando acerca de Bando hace muchos años que me hicieron una pequeña entrevista en el programa este de Gancho al Hígado pues les doy una explicación un poco extensa sobre cuál es el bando que yo conocí y bueno pues dentro de ese mismo bando en lo que yo me enfoqué fue en la parte militarizada sin embargo el bando original, el bando de Myanmar pues tiene varias diferencias para empezar es un arte marcial milenario muy antiguo y bueno como ustedes bien lo saben pues en realidad la palabra bando pues engloba una buena cantidad de disciplinas pero dentro de Myanmar bando es una sola, es bando tayang que significa el estilo de pelea a mano vacía para defensa personal en fin, esto se los menciono porque si ustedes llegaran a ir a Myanmar verían una gran cantidad de diferencias con respecto a lo que se practica en Estados Unidos y también en lo que se ha practicado en muchos otros países y la razón de esto es que primero que nada Dr. Monji que fue la primera persona que dio a conocer el bando en el mundo consideró que era muy importante hacer ciertas modificaciones al sistema para que se adecuaran de mejor forma a la cultura, idiosincrasia y forma de vida de los occidentales también con una única e importante misión que era la de honrar y servir y respetar a todos aquellos que pelearon en la segunda guerra mundial principalmente en el teatro de operaciones de India, China y Birmania bueno, esto se los comento porque la manera en la que se maneja el bando en Estados Unidos pues precisamente tiene esos tintes militares y pues procura siempre estar actualizándose, ser útil, ser práctico ser algo que realmente funcione y que sea un sistema vivo que esté en constante desarrollo y evolución para que sea vigente y tenga sentido sin importar en la época en la que nos encontremos es decir, que no pretende ni busca ser un arte marcial pálido, estricto y fijo como la mayoría de las artes marciales que bueno, si bien pueden ser útiles y prácticas en la calle tienden a aplicarse de acuerdo a como se practicaban en sus orígenes y pues ignoran la forma de vida actual la ropa que utilizamos, las armas que tenemos hoy en día y pues llegan a ser un poco, vamos a llamar pues no vigentes, obsoletas es la palabra ahora repito que todo depende de la persona que lo haga porque habrá personas que son muy eficientes muy buenas haciendo su arte marcial y pueden ser muy útiles en ambientes reales y actuales pero en términos estrictos en realidad se mantienen y se enseñan como hace muchos años se hacía tanto es así que es normal que en las artes marciales las personas se anden pues disfrazando vamos a decir o uniformándose a la vieja usanza tomando en cuenta esa parte cultural en mi país por ejemplo es normal encontrar a maestros de artes marciales que literalmente se andan disfrazando de personajes chinos, japoneses y de otros tantos países en fin, esto no es una crítica a ellos ni mucho menos simplemente quiero mencionarlo porque es importante destacar que precisamente al tener ese tipo de estructuras pues demuestran que tienen un objetivo más tradicional y cultural mientras que por otro lado está el Krav Maga y otro tipo de disciplinas más modernas que no pretenden esa parte cultural sino buscan ser útiles y prácticos para resolver problemas de la vida cotidiana bando se encuentra entre ambos aspectos porque tanto si pretende conservar la parte histórica, filosófica y cultural del arte marcial también busca ser vigente, actualizada y estar viva entonces eso lo hace algo complejo en verdad es muy complicado para cualquier persona que está fuera de bando entender de qué se trata porque bueno si van a Myanmar van a Europa van a Medio Oriente o van a Estados Unidos van a encontrar muchas, muchas diferencias y esto radica en precisamente esa parte de que en Myanmar el sistema es pues como cualquier otro arte marcial de la región tiene su, cada arte marcial tiene su organización, su federación o su escuela sus filosofías sus prácticas su historia etcétera, etcétera pero cuando Dr. Monji lo lleva a Estados Unidos pues decide unificar todo esto todo este compendio de información todo este crisol de culturas y de ideologías militares marciales y deportivas dentro de una misma bandera para honrar servir e inspirar a los a los este héroes que le pues con los que peleó en la segunda guerra mundial en el décimo regimiento de fusileros burka y quienes ayudaron a a proteger la libertad y derechos del pueblo birmano es como una retribución un favor que junto con Uba Zanji su padre quien fue el jefe el ministro del deporte de esa de esa época de Birmania pues decidieron que era la mejor forma de de retribuirles esa ese gesto de pelear en esa región para para evitar que los japoneses conquistaran y siguieran matando violando y demás en fin es mucha historia yo lo sé pero se los menciono porque también hoy en día todavía hay personas que me comentan oye hay este que onda con este doctor Monji es cierto que es un fraude es cierto que esto e inclusive hace unos momentos hace poco tiempo tuvo una plática muy breve con este sallar de Europa Jesús Vázquez Rivera que es una de las máximas autoridades de Europa me parece que está con su sede en Suiza pero da clases en España y bueno él junto con muchos otros profesores de varias partes del mundo están en desacuerdo con muchas de las formas en las que trabajó este doctor G ya que no nada más modificó y adaptó una gran cantidad de información sino que aparte agregó el Kukri que es el arma emblemática de los nepalíes de los Gurka porque pues en el décimo regimiento Gurka en el que él peleó pues aprendió de esto y no solo eso sino que en el club atlético militar fue creado por Gurka y bueno pues mucha información digamos de esta arma y de ese regimiento pues se la pasó se la pasaron a él y él decidió pues continuar con esa tradición y no ignorarla aun cuando no fuera tradicional birmana lo mismo pasó cuando llegó a Estados Unidos conoció a este Sam Jones y modificó algunos aspectos del boxeo Sam Jones es uno de los máximos boxeadores bueno de los máximos entrenadores del boxeo en Estados Unidos tiene una de las escuelas más antiguas de todo occidente de boxeo y bueno pues se le hizo importante también aprovechar ese conocimiento para hacer ciertas modificaciones esa misma forma de trabajar de Dr. G yo la aprendí y la adopte en México debido a que también pues obviamente la cultura latina la cultura latina perdón es muy diferente a la de Estados Unidos y a la del sudeste asiático por lo que hay ciertas modificaciones que también empecé a plasmar para que se entendiera un poco mejor el sistema y para que fuera vigente y relevante para el entorno en el que nos encontramos es por ello que junto con Monji y muchos otros profesores desarrollé un grupo de guías que en realidad son 26 y cada una de ellas toma un aspecto de bando de manera muy específica en donde se pudiese decir que cada guía es como la introducción a un a una forma o disciplina de arte marcial birmano diferente pero como yo no soy especialista en ningún arte marcial birmano sino que yo represento a todos y yo traté o trato de aprender tanto como es posible en un sentido holístico en una forma generalizada es por eso que decidí hacer estas guías ya la parte de la especialización pues dependerá de ustedes eso ya es algo muy individual entonces yo lo que pretendo aquí es que mis estudiantes cuando entrenan conmigo pues tengan una idea más general de qué es bando qué es lo que puedo ofrecer y bueno pues por eso es que es tan extenso y tan complejo aquellos que han entrenado conmigo sabrán que la manera en la que nos manejamos es muy militarizada es muy estricta muy fuerte porque buscamos servir, honrar e inspirar con nuestras acciones no nada más es una situación de ego o deportivismo la idea también es generar un grupo o un ejército por así decirlo de buenas personas que sean relevantes y valiosas a la sociedad así que bueno pues esa es básicamente la idea yo sé que es algo complejo pero quería mencionárselos ahorita estamos viendo una gran cantidad de fotografías de algunos estudiantes compañeros ahí está la hija de Monji ahí está Monji la hija de Monji por cierto que trabaja en el Pentágono y ahí está Mary Mester Bando es uno de los únicos sistemas que ha sido dirigido por varios años por mujeres ahí está Joe Louis que ya murió en fin la información que Bando le ha dado a las artes marciales en el mundo es muy vasta solo que se ha mantenido siempre muy discreta es un sistema que se ha mantenido como algo no lucrativo no comercial en honor a los prisioneros de guerra y a los veteranos de guerra y bueno siempre sirviendo y capacitando por eso es que no se sabe mucho del sistema sin embargo ahora creo que ya se empezó a destapar un poco más gracias a a su cara más deportiva que es el Edway y bueno pues yo creo que en los próximos años vamos a escuchar cada vez más de este sistema si todo sale bien en fin ahorita estamos viendo algunas fotografías antiguas de algunas fotos que yo tomé de mi escuela vieja de los peleadores de bando de Estados Unidos que llegaron a ir a Europa a Francia como Antoine ahí está Ethan el hijo de mi maestro en fin él es Jaime el que salió anteriormente es Jaime es un ecuatoriano que practicó bando muy muy bueno por cierto y bueno pues Doctor G en sus prácticas militares ahí está el grupo de la legión extranjera de Francia que entrena con Alain Fechet hay fotografías con Ángel Postigo con Jerry con este Jerry Arrachea entrevistas en fin como se podrán dar cuenta llevamos muchos años en esto ahí está el rey de Jordania practicante de bando y líder de las fuerzas armadas de su país en fin es algo bastante complejo extenso y bueno yo lo que le menciono a todas las personas que intentan pues desacreditar de alguna manera el trabajo de Monji y del bando de Estados Unidos pues lo único que les digo es que se enfoquen que se enfoquen en la misión de servicio que él ha tenido de hecho durante tantos años que ha sido atacado él ha prohibido a todos el tratar de protegerlo o de atacar a las personas o contraatacar a las personas que lo ofenden porque pues eso nada más nos distrae de la misión y creo que es una buena enseñanza no sé qué opinen ustedes pero para mí es una muy buena enseñanza porque de esa manera pues nosotros nosotros nos enfocamos en trabajar y si lo adoptas realmente en tu vida cotidiana es una manera de evitar que los conflictos externos y los chismes y las agresiones te ganen entonces pues hemos tratado de mantenernos callados a pesar de que pueda ser molesto y claro Monji también tiene muchos defectos muchos muchos defectos como cualquier otra persona quien no los tiene sin embargo pues es una persona que ha hecho una gran cantidad de cosas no nada más por Estados Unidos por una buena cantidad de personas en el mundo y yo tuve la oportunidad de varias veces no nada más de convivir con él hablar con él estar a solas con él durante muchas ocasiones sino que también tuve la oportunidad de ver a grandes personalidades embajadores dignatarios y demás agradecerle por su servicio y por todo lo que ha hecho y logrado entonces eso es lo que yo me quedo y bueno pues les invito a que vayan a ver cada una de las fotografías y videos bueno más bien fotografías en este caso de este video porque pues hay mucha información por ejemplo ahí hay este Randy Couture también practicó un poco de bando ahí están los bandoístas en Irak también ahí están entrenando en un campo de entrenamiento escondido ahí estoy con Juan Pablo Marín que también es un estudiante de Yetkitsu por cierto que por ahí hay algunas fotografías que se me colaron de Yetkitsu el próximo video lo voy a hacer más acerca de ese tema ahí está una imagen de el demonio serpiente de la tradición birmana en fin hay mucha mucha información en estas fotografías mucha historia creo que es muy muy interesante y pues si les gusta pues ahí los leo a ver si tienen alguna duda si les puedo aclarar algunas otras y recuerden que no nada más se trata de golpes y patadas sino que bando es una disciplina compleja y completa en donde también se maneja mucho la parte espiritual el equilibrio interno el yoga la meditación el masaje terapéutico la herbolaria todo lo que tenga que ver con la armonización etcétera etcétera la parte de los guamazos y el uso de armas es solamente uno de los muchos tantos aspectos que tiene el sistema como bien lo decía Oba Thanji bando no es más que una pequeña pieza del rompecabezas de la vida no pretende ser todo así que pues no sé si eso les guste o les llame la atención y bueno he hablado tanto que ya no sé si muchos de ustedes continúan escuchando mi voz o ya se decidieron cambiarle el video porque no es tan movido como tantos otros pero bueno de todos modos aquellos que son mis estudiantes y que se llegaron hasta acá pues les agradezco por escucharme por estar hablando tanto y ojalá hayan aprendido algo de lo que estoy comentándoles agradezco a todos por seguir mi canal por apoyarme la verdad cada vez veo a más de ustedes y eso me da muchísimo gusto y también los invito a que vayan a ver mi Instagram el de Leadway México el de el mío personal como Zaya Lacouture estoy en Facebook como Bando como Asociación Mexicana de Bando como Cell Defense Alliance como Jet Kids Institute como Zaya Lacouture tengo una empresa de renta y venta de aviones que se llama Vanjet Corp ah esas fotografías son de la policía militar cuando di cursos por allá por cierto esa es la escuela de mi maestro una stand en fin y también si me pueden visitar en TikTok también como Zaya Lacouture y bueno pues creo que eso es todo por ahora hay unos muy buenos recuerdos viendo estas fotografías tengo tantos y tantos recuerdos que bueno que para que les cuento muchísimos años de trabajo en fin les mando un fuerte abrazo cuídense mucho los estamos nos estamos viendo en un próximo video y por favor recuerden pues comentar suscribirse muchos de ustedes que ven estos videos no están suscritos por favor no se los olvide y bueno pues creo que eso sí ahora sí ya es todo los dejo con un par de fotografías más y terminamos ya con con este video cuídense mucho hasta la próxima no se los dejo 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 no se los dejo